Lo estoy notando desde hace un año y medio, más o menos, que realmente todos los eventos deportivos, no solo en el tenis, que yo es lo que más sigo, pero también otro tipo de eventos, están muy concienciados con todo el tema de la sostenibilidad y como tú dices, es como que ya de obligado cumplimiento. En el sentido de que realmente los eventos se han dado cuenta que son un escaparate muy grande hacia afuera y que eso puede ser un ejemplo para no solo la sociedad a nivel de personas, sino también a nivel de empresas o de otro tipo de eventos que a lo mejor les está costando un poquito más entrar en esta dinámica, pero que al final es obligada. Porque a nivel nosotros de torneo ya tenemos claro lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces eso ya se lo transmitimos al patrocinador y el patrocinador lo acepta perfectamente, porque al final, aparte de que ellos también forman parte de ello, no van a poner en duda el hecho de que nosotros trabajemos en la sostenibilidad y luego también a nivel visual al patrocinador no le va a afectar, porque no vamos a hacer ni que su marca sea menos visible, ni que su marca sufra algún cambio. Entonces es algo que el torneo ya lo tiene interiorizado y que busca el trabajar en ello para cada vez ser más ejemplares. Sobre todo lo que les vamos a dejar es un mundo mejor. Al final el objetivo de esto es que tenemos un planeta espectacular, un mundo en el que tenemos algo maravilloso, el que podemos disfrutar y cuanto más trabajemos en ello, pues más lo van a poder disfrutar ellos. Al final no solo pensar en el presente, sino también pensar en el futuro. Entonces se está haciendo un trabajo en el que obviamente de aquí a 10, 20, 30, 40 años, yo estoy segura que con estos pasitos que damos todos poquito a poco, vamos a conseguir que este mundo que es maravilloso lo siga siendo. Porque sí que es verdad que hay veces que ves imágenes muy impactantes, muy duras, que anteriormente no las veías. Yo por ejemplo cuando era pequeñita veraneaba en un río que ahora ya no existe. Entonces todo eso viene debido al cambio climático. Entonces si todos trabajamos en ello, pues conseguiremos que el mundo vuelva a parecerse mucho más a lo que era anteriormente. Y eso pues lo iniciaremos nosotros y nuestras generaciones lo disfrutarán. Porque esto es como todo, al final se inicia desde un camino y ese camino tiene una progresión que tenemos que iniciarlo. Y una vez se consigue dar esos pasos, pues las siguientes generaciones lo disfrutarán. Yo creo que sí, porque al final tú cuando vas a ser madre estás buscando y pensando en la educación de tu hijo. Y piensas educar a tu hijo en los mejores valores. Entonces obviamente tú tienes que ser un ejemplo para tu hijo porque siempre hablo de espejos en los que mirarte. Pues mi hijo se fijará en mí. Entonces si yo hago buenas acciones y tengo buenos valores, se lo transmitiré a él. Que es lo que estamos buscando en la sociedad, pero también lo tenemos que hacer dentro de casa. No vale solo para afuera, sino también para adentro. No vale solo para afuera.